Miren eso, miren esta vista Hola mi gente de Invierte en RD Usted dirá, oh, y por qué Javier está con este, con este polochecito Señores, nos encontramos en Punta Cana Hoy es domingo, domingo 19 Vinimos aquí porque tenemos que durar hasta el martes Mañana tenemos una reunión con un cliente que ya compró y nos vamos a conocer y demás El martes tengo un tour de propiedades Hoy tenemos que hacer unas diligencias, pero hicimos un pequeño stop Y vamos a Playa Macao, que está desde el downtown, está a 22 minutos Ahora vamos camino para allá, hay unas amistades que están allá Y vamos a bañarme un rato y demás Y estamos señores en bolo, mírenlo aquí Estamos en bolo como se ve, así que Vamos arriba señores, les vamos a mostrar La playa para que disfruten Y este video se va a titular Andando en Punta Cana conmigo Así que vamos arriba Para hacer mejores inversiones Porque no todo es trabajo Así que les mostramos Playa Macao en breve Señores, Macao Entonces estamos doblando aquí Y vamos para la playa Supuestamente está a 6 minutos De donde doblamos Dice que a las 12 y 28 llegamos Según Waze Entonces tenemos 22 minutos Dando Y corriendo Así que vamos arriba Miren que bonito, miren el caballo Estamos mostrando señores Hoy no es un día de propiedades Simplemente para que usted conozca atractivo Porque si usted va a invertir aquí en Punta Cana Usted tiene que conocer las cosas que usted puede hacer En ese lugar donde usted va a invertir Porque puede que usted invierta para rentar Pero en algún momento usted puede que venga con su familia O diga Yo quiero ir a vacacionar en el apartamento de una habitación que yo tengo allá Déjame ir Entonces bueno Usted pueda venir Y puede entonces venir a Playa Macao Que me dice que venden unos pescados muy buenos Porque hoy nos estamos quedando en la casa de unas amistades Y nos estaban hablando justamente de Playa Macao Así que Mi gente Les mostramos ahora cuando lleguemos Diga usted si no estamos llegando Ya se ve, ya se ve Mírenlo ahí Todo eso es El Océano Atlántico Estamos llegando a las playas Ya fuimos A la Playa Bávaro Si usted no ha visto ese video Se lo voy a dejar aquí arriba A mano derecha Entonces ahora vamos a Playa Macao Vamos a ver que tal esta playa Nunca hemos venido Así que la estamos Estamos viniendo con usted por primera vez Le mostramos en breve Señores Miren que chulería Dale un zoom Miren que chulería es Yo no había venido Pero ya con esta vista Me compró Playa Macao Le dice a los clientes que inviertan aquí en Punta Cana Definitivamente Señores parte del equipo aquí en Punta Cana Vino primero que yo El Paraíso Dígame que tal la experiencia de buggy Excelente mi hermano Tienen que vivirla Tengo que vivirla Tienen que vivirla Los clientes que inviertan para que iban aquí en este ambiente En que playa que nos encontramos En Macao En Macao Le ha gustado la playa 1A 1A Dígame es una amiga Señores Dígame que tal Pueden venir a invertir aquí en Punta Cana Claro que sí Dígame sierva Dígame Venga a disfrutar de esto Punta Cana Señor Edison es parte del equipo Y él tiene unas palabras Porque estábamos hablando aquí Sobre Miren Miren que belleza Entonces Él le quiere decir algo Dígame líder Señores Aquí en playa Macao Que yo que usted se da cuenta Del resultado Del valor que tiene De lo que usted hace Cuando usted viene aquí Usted dice Wow Que bien Señores Son las 8 de la noche Van hacia las 9 Y vamos para Punta Cana Village Señores Tienen que verlo Yo he ido de día En la mañana Pero me dicen que la noche Eso es chulísimo Y más por el tema de Navidad y demás Así que Queremos ir con ustedes Recuerden que esto es un día Andando Punta Cana conmigo Ya usted vio Macao y demás Entonces usted vio lo mucho que disfrutamos Entonces Vamos ahora A Punta Cana Village Por favor No se vayan Quédese hasta el final Y disfrute conmigo este video Porque yo lo hago Yo lo hago por usted Y para usted Así que recuerde que este Invierte en RDVMJ Recuerde suscribirse Dale like y compartir Para que este contenido Pueda llegar Hacia otras personas Y otras personas Puedan ser bendecidos Con todo este contenido Que lo hacemos Por usted Y de nuevo Repito Para usted Quédese aquí Ahora le mostramos Vamos arriba Miren señores Feliz 2022 Miren que bello Miren que bello Feliz 2022 Y miren Estamos entrando A Punta Cana Village Miren que chulería Creo que este Es el parquecito Si este es el parquecito Entonces Vamos a llegar hasta allá Para que vean Este es como Donde están los comercios Por aquí De Punta Cana Village Que mayormente Quien vive en Cap Cana Pues viene aquí Aquí ya como que no Aquí lo que hay Es muchas Grupo Punta Cana Y así sucesivamente Punta Cana Doctor Clinic Esto creo que es un hotel Son algunas empresas Pero donde Donde queremos ir Es Esto que le vamos a mostrar ahora Señores Entonces miren Esto es un hotel Que ustedes se pueden quedar aquí Prácticamente está A dos minutos Del aeropuerto Esto es un residencial De Punta Cana Village Que vamos a ver Si Dios nos permite Poder hacer algún contacto Dentro Para nosotros Tener propiedades Dentro de Punta Cana Y así poder ofrecérselas a ustedes Así que vengan a ver Señores Miren esto Vengan a ver Esto parece Como tipo zona colonia Cierto Señores Nos encontramos en Punta Cana Village Vinimos aquí Porque nos dijeron Que eso es hermosísimo Y yo creo que ya ustedes Vieron una toma Antes de aquí Entrando nosotros A esta área Que tan mágico Está este lugar Así que Señores Sigan disfrutando De este recorrido Les seguiríamos mostrando Algunas otras cosas más Y espero que se queden Hasta el final Recuerden suscribirse Darle like Y compartir este contenido Con alguien Activa la campana De notificaciones Para que pueda ser Los primeros En ver todo este recorrido Ah Y una nota Abrir un canal De hacer mejores inversiones Y buenas inversiones En Telegram Si quieres ser partícipe De ese canal Y recibir contenido exclusivo Aquí debajo En la caja de descripción Te dejo el link Para que te inscriba O te entres Al grupo que tenemos En Telegram Así que vamos arriba Y hagamos Mejoras y por siempre Gracias Muy chulo, muy chulo Miren eso, miren esta vista de aquí Miren que chulo esa vista para allá Miren que chulo esa vista Mi gente de InviertenRD Ya es tiempo de terminar el recorrido Espero que le haya gustado No es un día para mostrar propiedades Sino para que usted conozca un poquito Punta Cana Y espero que se haya divertido conmigo Recuerde suscribirse Activar la campana de notificaciones Compartir este contenido Y sobre todo darle un like Esto es InviertenRD by MJ Y estamos aquí para que juntos Podamos hacer mejores inversiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!